Bueno, teníamos 16, 17 años más o menos cada uno, haciéndolo de siempre, lo que hacemos todos en la juventud, empezamos a jugar un poquito con los instrumentos y después formamos un conjunto musical que empezamos a tocar en Radio, no Radio, que estaba en el mismo sitio Radio Belgrano, pero era Canal 7, que estaba en Posada y Ayacucho, ahí empezamos a tocar música melódica, y en ese momento estábamos los tres hermanos y dos chicos amigos que era Dante Duilio, después se incorporó con el tiempo, cambiamos de estilo y formamos un conjunto de rock, y se incorporó mi primo, Lalo Franzen, que soy, y ahí empezó la tarea nuestra de tocar música rock. Hacíamos un estilo, no sé si le dijo a los otros chicos, le dijeron a los otros chicos, este muchacho de Rulito, si me acuerdo, americano, que tocaba rock únicamente, rock de reloj, bueno, todas las piezas musicales en tiempo de rock. Y fuimos trabajando así, bastantes años trabajamos, y bueno, esos fueron los comienzos. Y la trayectoria nuestra fue que éramos uno de los pioneros en rock, porque estábamos, incluso participamos del Festival Nacional del Rock, no me acuerdo el año, no me acuerdo el año, puede haber sido año 57, 58, en el Lunapark, que de ahí salió el campeón de baile de rock, rock and rock. Y ahí estábamos actuando, nosotros hacíamos una parte, la otra parte la hacía Edi Pequenino, que era un conjunto también de aquel momento, bueno, que trascendió mucho porque después se hizo bastante famoso. Y nosotros, bueno, seguimos tocando en lugares así nocturnos y en confiterías nocturnas. Y ahí fuimos desarrollando, una de las últimas confiterías que trabajamos fue Cupetrol, que era una confitería en la Valle y Zipacha. Y de ahí, bueno, nos empezamos a separar porque a mi primo lo vino a buscar la gente de R.C.A. Víctor, Ricardo Mejía en aquel momento, iba a formar un club del clan. Bueno, y entonces él se separó del conjunto, de como un acuerdo, no hubo pelea ni nada. Y nosotros seguimos tocando y después, yo qué sé, nos aburrió el cansancio de no tenerlo a él que cantaba y bueno, se disolvió el conjunto. Más o menos sintéticamente esa es la pequeña historia que tenemos. Bien, bien. ¿Tenía entendido, Edgardo, que el papá de usted tocaba en la orquesta de Héctor y Lomuto, de Héctor y su jazz? Claro, tocó con Francisco Canaro, el bandoneón, y tocó también con Héctor Lomuto, no, con el hermano, que no me acuerdo el nombre ahora. ¿Con Francisco Lomuto? Francisco Lomuto, puede ser, sí, puede ser. Porque él estaba trabajando con Canaro y lo llamaron ahí de Lomuto, lo llamó el director. Bueno, él tocaba el bandoneón. Estaba como segundo bandoneón. O sea, somos músicos de aquellos tiempos, ¿no? ¿Cómo era el nombre de su papá? José Paternota. Bien. Y después tenía entendido que el papá de su primo, de Lalo, era concertista de guitarra y tocaba en el trío Avena, que después fue el trío Azul. Claro, exacto, exactamente, sí. Sí, tocaba con el trío Avena, exacto. Que después ella... No, Avena creo que era el director, el trío Azul se llamaba. Ah, bien. Tengo entendido, ¿ah? Bien, bien. Él tenía también como una especie de sala de grabación, mi tío, en el cual, yo que sé, cada uno hacía su grabación en particular, ¿no? Mi viejo con el bandoneón y dos o tres guitarritas más, entre ellos nosotros, que tocábamos la guitarra de chico, 16 años tendríamos, recién empezábamos a tocarla. Su tío, ¿cómo se llamaba? Nosotros decíamos Santo Franzoni, que es el papá de la... Bien, bien. Bueno, le iba a preguntar justamente que hablaba de los estudios de grabación, si ustedes llegaron a grabar algún disco. No, nosotros nos presentamos en realidad, como en aquel entonces no había muchas oportunidades para los conjuntos así como los nuestros, que no tenían muchas figuras. Si bien habíamos trabajado, habíamos de suipacha durante varios años, era una confitería no bailable, sino para... iban para escuchar. Estábamos con Óscar Alemán, estuvo el negro Esteban también de aquella época. Nosotros hacíamos toda la noche y ellos venían y tocaban un bolo de 40 minutos, 45 minutos. Esa fue más o menos la trayectoria. Estuvimos también ahí en la esquina de Esmeralda y Corrientes, una confitería, confitería Cabildo se llamaba, que también iba la gente a escuchar, y bueno, había otros conjuntos, de mayores, por supuesto, no de mayores, muy populares, como, yo qué sé, el negro Esteban estaba por todos lados, y después hacíamos bailes en los clubes, en aquel momento, uno de los tantos bailes que hicimos, Aníbal Troilo, Oaxaca Salgán, Sánchez Gorio, en fin, con orquestas típicas nosotros hacíamos la música de jazz, que se decía, pero hacíamos rock. Actuábamos en casi muchos clubes de la capital, yo creo que el 50% del club de capital lo habíamos hecho, ya sea en carnaval o bailes comunes. Y después le iba a hacer otra pregunta en cuanto a las radios, tengo entendido que ustedes actuaron tanto en radios como en Canal 7. Bueno, Canal 7 era como nuestra casa, porque estábamos con Miguel de Calazán, que era un productor muy famoso en aquellos tiempos, que hacía una revista musical con los actores de aquellos momentos, que ahora no me recuerdo bien los nombres, pero Miguel de Calazán era un famoso productor de aquellos momentos, y que hacía programas y que nos amaba a nosotros, aparte teníamos, no sé, habíamos hecho muy amigos de Tito de Miglio, que era un director de televisión, director de cámaras, Rubén Toveira, otro asistente ahí de Canal 7, dos o tres más que no me acuerdo los nombres, porque ya pasó tiempo, por supuesto. Y después le iba a preguntar, porque había leído en una nota muy vieja, pero no sé si está correcto el dato, que ustedes tocaron en un programa de radial que se llamaba Rock and Belfast. Sí, sí, no me recuerdo bien, pero en radio, para hacer lo que yo recuerdo, nosotros hicimos muchos programas en Cabildo Norte, que era un programa que iba en Radio Libertad, que en aquel momento, bueno, después éramos Radio del Plata. Todos los sábados íbamos a tocar, y de ahí también salieron muchos bailes para Alboi de Saavedra, que era como nuestra casa también. Y bueno, nosotros no se olvide que nosotros prácticamente inauguramos, cuando Romay compra el, ¿cómo se llama? Radio Libertad, que no se llamaba así, se llamaba de otra manera, él le puso Libertad, actuábamos en los sótanos de Galería Pacífico, que alquilaba Roma ahí para su, porque no tenía estudio, y entonces alquilaba esos salones para hacer de estudio para la radio. Transmitía desde ahí, nosotros íbamos a tocar ahí. Estuvo muchos años ahí tocando, Radio Libertad, se llamaba después. Y después le iba a preguntar dos cosas. Una, la del repertorio. ¿Qué repertorio tocaba? Ya habíamos hablado de Bill Halley. No sé si también tocaban... Ah, Bill Halley. Ah, y no me acordaba el nombre. Bill Halley. Exacto. Hacíamos ese repertorio total de Bill Halley, y aparte hacíamos incorporando canciones, siempre en castellano, ¿eh? incorporando canciones también de Ebris Pélez, de otros autores, siempre en castellano, porque en inglés no había quien no cantara, pero mi primo cantaba siempre en castellano. Era una cosa muy atractiva, porque la verdad que el ritmo que hacíamos era enloquecedor, bailaba en una baldosa. Realmente era enloquecedor. Después hacíamos un poco de espectáculo. Uno de los chicos, Duilio, que tocaba el contrabajo, se subía arriba del contrabajo, lo había pintado de blanco, igual que Bill Halley. Habíamos visto la película con Bill Halley, entonces él quiso invitarlo y pintó el contrabajo de... Era color madera, pero lo pintó de blanco para más o menos hacer un espectáculo, ¿no? Porque aparte de tocar, había que motivar a la gente con ciertas acrobacias que hacíamos arriba del escenario, ¿no? Claro. ¿Y el resto también hacían piruetas y acrobacias, además de Duilio? Sí, más que nada, yo le dije acrobacias, pero no era tan espectacular, pero se subía arriba del... El que más hacía Duilio, que es este chico que tocaba el contrabajo, se subía arriba del contrabajo, se tiraba al piso y se subía el contrabajo tocando en el piso de él. Después el baterista, que era el hermano Dante, también hacía su espectáculo porque revoleaba los palitos y bueno, en fin. Y nosotros tratábamos de movernos lo máximo que podíamos, éramos jóvenes, pesábamos, éramos delgados, ahora yo estoy gordo, éramos delgados y bueno, hacíamos movimientos así, un poco como hacía Luis Preyles para darle un poco de vivacidad a la canción, ¿no? Para que era como atractivo, como que la gente, éramos muy jóvenes, 18, 19 años y bueno, la gente se entusiasmaba y bailaba. Bien, y en cuanto a las letras en castellano, ¿ustedes mismos hacían las traducciones o cómo era? Sí, casi siempre hacíamos nosotros mismos y si no comprábamos la música y había versiones originales en castellano y comprábamos la música y la cantábamos. Uno de ellos fue Only You, de los Plateros, que lo cantábamos en ritmo de rock y salió muy bien, fue un éxito terrible porque, en los bailes, ¿no? En los bailes, principalmente porque nos salía muy bien y, en fin, hacíamos un lindo espectáculo, ¿no? Con movimientos, con acrobacias, gente chico se tiraba al piso con el contrabajo, pero todo muy lindo, la verdad fue un conjunto, por eso actuamos en confitería después nocturna. Nosotros fuimos a Rimo de Suipacha por hacer una prueba y nos contrató por un mes y después nos quedamos como dos o tres años tocando permanentemente todos los días, ¿eh? Sí. Así que bastante bien nos fue. ¿Y llegaron a tener temas propios o era todo versiones? No, 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 temas propios ninguno. No era una época de creación, digamos, de la gente, todavía no había creación de los músicos. O sea, tratábamos de imitar, nada más que para imprimir el ritmo ese que estábamos acostumbrados a hacer, de rock and roll. Era un ritmo que, la verdad, no le quiero exagerar, pero enloquecía la gente. Hemos hecho carnavales también en el Club Pedro Morán, en el Club Alboy de Saavedra, en varios lados, en el Club Guaminí también, de Matadero, que era así, Glorias Argentina, en fin, hemos recorrido por muchos lugares. Simplemente con una carpeta que teníamos antecedentes de donde habíamos actuado, porque antes no era como ahora, que teníamos ahí electrónica y ahora, bueno, se comunican fácilmente. Antes había que patear, ¿eh? Claro, claro. ¿Y qué recuerdos tiene en general de lo que fue la llegada del rock en la Argentina? ¿A nivel social, a nivel de lo que significó el baile, lo que significó para usted también, escucharlo por primera vez? Yo creo que lo que significó, porque veníamos de música un poco melódica, un poco así como cancina, ¿no? Y había necesidad de tocar rock and roll, nos dimos cuenta, porque cuando empezamos a cambiar nosotros, ya le dije anteriormente, teníamos un conjunto en el cual hacíamos boleros de los Panchos, de mucha gente, bueno, que ahora no recuerdo, y hacíamos el estilo de los Panchos. Y entonces después cuando cambiamos a rock y vimos que la pegamos, fue una cosa muy, muy linda, porque vimos que la sociedad se comportó, necesitaba la alegría de ser el rock, porque es un ritmo muy, muy movido y aparte que incita a bailar, ¿no? Motiva mucho a la gente a bailar y, no sé, ha perdido un poco los motivos amargos de la vida, ¿no? De eso se trata también. Claro. Y la sociedad acompañaba bien, perfecto. Y habremos estado, no exagero, pero entre 8 y 10 años en el ambiente. Tanto es así que yo una vez había formado otro conjunto, bueno, disolvimos eso, ese conjunto, y fui y di varias pruebas y con aprobación de aquel momento que era muy exigente, del Negro Martínez. Hacía una... Y trabajamos después en el programa del Perfecte Aleu, que fue un programa así de mucho éxito. Bueno, lamentablemente con el karate que tenía el negro no se pudo seguir mucho, porque tenía un karate muy malo, muy, bueno, muy malo, de mucha rigidez. Y nosotros, bueno, no nos adaptamos a esa rigidez. Entonces nos tuvimos que ir. Y estábamos en Canal 7, que estaba trabajando. Bien, perfecto. Bueno, después le iba a preguntar por una anécdota, yo leí una nota en el barrio, en el periódico El Barrio, que usted había dado hace unos años. Ah, sí, sí, exacto. Y había una anécdota que contaban que ustedes eran fanáticos de Narciso Ibáñez Menta y se juntaban a verlo y a veces llegaban más tarde por eso. Sí, tuvimos un problema menos. Sí, cuando estábamos actuando en Canal 7 era. Nos demoramos por el motivo este que Narciso Ibáñez Menta estaba haciendo el fantasma de la ópera y a todos nos gustaba. Entonces nos quedamos ahí mirándolo, mirándolo cuando nos quisimos acordar. Bueno, mira, que tenemos que ir al canal. Se nos hacía tardísimo. Y bueno, aparte llegamos, no solamente ahí, llegamos tarde a muchos lugares, posteriormente, ¿no? Por ver el programa este de Narciso Ibáñez Menta que era apasionante. Sí, me olvidaba de ese detalle. Había otra anécdota en la nota de una vez que Luis Aguilé había tocado con usted y él se tuvo que ir. Ah, bien. Y la anécdota esa, se trata de que nosotros estábamos trabajando ahí en el club, ahí no me acuerdo el nombre, pero era General Paz y Avenida Libertador. No sé si todavía existe, al lado del carcón. Estábamos actuando ahí y bueno, Luis Aguilé tenía los bolos esos centrales, hizo dos bolos. El primer bolo, ¿qué hizo? Lo escuchaba toda la gente atentamente, esto y lo otro. Y después, claro, subimos nosotros y la gente bailaba lo loco porque teníamos un ritmo impresionante. Y el Rosán Rocha empezaba para eso. Después bajamos para esperar un poquito que subiera Luis Aguilé que hiciera su segunda entrada. Y cuando hizo su segunda entrada, claro, venía la gente tan enloquecida con el ritmo nuestro y que bailaba lo loco y de pronto llega él y hace su entrada con canciones muy lentas y la gente empezó a hablar. Empezó a hablar y había un murmullo de Gran Siete, no se escuchaba lo que era, cantaba. Y se enojó y revolió un sombrerito que tenía, lo revolió del piano, que creo que todavía lo tengo yo que anda por ahí. Lo revolió así, cayó en el piano, yo lo agarré, le digo, bueno, se lo voy a devolver. Se lo voy a devolver y me dicen, ah, tiralo a la mierda. Bueno, está bien. Se enojó y se fue del show, ¿eh? Ahora, no sé si le pagaban o no le pagaban, no sé, porque de ahí no lo sé qué más. Claro, claro, tremendo. Y después le iba a preguntar para, porque todavía no me quedó muy claro cómo fue cuando Lalo entra al club de clan, ¿parte de ustedes lo siguió acompañando en vivo? Porque eso es lo que me contaba Durilio, que seguía tocando con él y Dante en vivo. Dante y Duero sí, porque era percusionista. Dante y Duero sí siguieron. Dante con la batería y Duero con trabajo. Pero nosotros no, porque nosotros seguimos trabajando solos después de cuando se fue él. hacíamos lo que podíamos, porque claro, ya no era que hacíamos rock and roll, hacíamos otros estilos, pero dentro del jazz. y bueno, ya no era lo mismo. Pero no, nosotros no lo seguimos a él, no. Pero ya le digo, por esa razón no lo seguimos. Porque él después, bueno, contrató músicos profesionales, en fin, ya había otro nivel, había que grabar, había otras cosas más, este, afiatadas, ¿no? para el momento. Yo tenía entendido que después usted rearmó los Patters ya en la época en que estaban los Beatles y tocaban versiones de ellos. Ah, sí, también, sí, bueno, sí, casualmente sí. Nosotros éramos muy amigos de un locutor también de la radio, Ricardo Alberto Marín, que era aquel muy famoso, y Héctor García, que era otro, más o menos, no, García Bedosa, perdón. García Bedosa, que también era locutor de la misma radio, de Radio Libertad. Y bueno, este, hacíamos lo que podíamos haciendo, no esa es música de rock, simplemente, este, hacíamos estilo Beatle, hacíamos varios estilos en la cual, este, no funcionó. Y ahí fue cuando, bueno, dijimos chau, otra cosa. Como todos trabajábamos, teníamos trabajo, este, en empresas privadas, no necesitábamos, este, hacer música para ganar dinero. Ya habíamos hecho bastante en ese momento. Con lo que yo gané, me compré los muebles y me casé. Y, ojo, valía mucho, y de contado. Así que, bastante bien, fue. Y esos temas, cuando tocaban tema de los Beatles, ¿la formación era más o menos igual o había cambiado mucho la de los Patters? No, 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 habíamos puesto un guitarrista y, quién más, ah, y un baterista. Agregamos. Un guitarrista y un baterista. Éramos prácticamente cinco los que tocábamos, cinco músicos. Los mismos músicos, los mismos músicos que anteriormente. Pues yo después me dediqué a representación del conjunto, y bueno, yo ya no formaba parte del conjunto, así que, pero igualmente, bueno, la orientación mía musical era más que nada de mi hermano, que era pianista y concertista de guitarra, un tipo muy, muy, muy duro. Claro. Y, ¿los temas de los Beatles los cantaban también en castellano o en inglés? No, todo en inglés. Teníamos un cantante que también es muy amigo nuestro, nos criamos juntos, después apareció en el mundo musical como Matías, en forma individual, porque una vez que formamos el conjunto nosotros, que invitábamos a los Beatles y a otra gente, este, bueno, este, caminó muy poquito, un año y medio, dos años, y después este chico tuvo la oportunidad de ir a a la empresa grabadora, no sé en qué, si fue a Odio, o a la CBS, no sé, a dónde fue, y lo contrataron como solista, y se llamaba Matías, y después fue, tuvo bastante trascendencia en el ambiente musical, hasta en segunda a tercera línea estuvo prendido ahí. Claro. Después le iba a preguntar los instrumentos en los años 50, ¿ustedes los compraron, los hicieron, qué guitarra teniste? Todos los compramos, tanto es así que había aparecido un instrumento nuevo que era una guitarra con armazón de caño, y mi hermano fue y se compró esa, que era la última generación en aquel momento, y uno de los chicos, a Duilio, se hizo hacer el contrabajo por un luthier, se hizo hacer, no a medida, pero se hizo hacer un contrabajo porque le gustó mucho el luthier este como trabajaba, y bueno, el único que se hizo un instrumento, se hizo hacer un instrumento fue Duilio, que ya le habrá dicho, ¿no? Sí, ¿y la marca de las guitarras cuál era? No, en aquel momento no había, si había dos o tres que eran de primera línea, pero la que compró mi hermano de caño no tenía una marca como para para decírselo porque no venía con marca, no, venía en un estuche, la compramos en Casa América, eso sí me acuerdo, Avenida de Mayo y Bernardo de Ligoy creo que era, eso sí me acuerdo. ¿Y Lalo hacía guitarra rítmica mientras cantaba? Exacto, se acompañaba con la guitarra, exacto, tanto es así que yo había incorporado por mi cuenta, había comprado una guitarra joayana y durante un tiempo toqué la guitarra joayana en el conjunto, después ya no, después me dediqué a representarlos, porque mi hermano decía ¿quién no va a seguir ahora? porque ya estaba bien armadito el conjunto, estaba caminando bien y no teníamos representantes, entonces tuve que ir por la calle y hacer los contactos, ¿y Lalo tenía una guitarra eléctrica o era así criolla acústica? No, 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 eléctrica era, no, era eléctrica. Bien, bien, y Lalo en esa época era Danny Santos, ¿no? Lo conocían así. Danny Santos, se puso Santos por el padre y Danny porque pegaba y pegaba bien en aquel momento. Claro. Danny Santos pegaba, entonces Santos se llamaba el padre y se puso el este Santos por el padre. Y cuando se presentaban como 220 voltios de rock. Exacto. Los pates 220 voltios de rock, exacto. Así de el Loga. Ahí va. En el Loga, sí. Claro, y después en la nota esta del barrio decían que a Lalo le decían chiquito, pero ese era un apodo entre ustedes, digamos. Ah, chiquito, sí, porque cuando éramos adolescente, así, o más chico todavía, este, cada uno teníamos un apodo y a él le decíamos chiquito, siempre le quedó. Eso se lo puso la mano Doña Carmen mi tía. Después le iba a preguntar porque hay un músico, bueno, que ya no está entre nosotros, también muy conocido en el rock, Pajarito Zahuri, que hablaba mucho del grupo. ¿Ustedes se conocieron en esos años? Nosotros, sí, bueno, pero lo conocimos pero no teníamos trato, Pajarito Zahuri, no teníamos trato, nos conocíamos por el ambiente, porque por ahí nos cruzábamos algo, pero él recién empezaba, cuando nosotros ya estábamos, hacía años que ya estábamos arriba, arriba de los escenarios, arriba de la radio, en fin, ya estábamos caminando nosotros, cuando apareció él, pero apareció cinco o seis años después que nosotros. Lástima que no haya ninguna grabación, ¿no? Y grabar, teníamos, en aquel momento no se llamaba demo, pero hicimos, privadamente, comercialmente no, pero privadamente hicimos dos o tres discos, en 78, la época aquella era gloriosa, porque la tecnología ahora ha cambiado mil por cien, este, y bueno, pero todo ese material se perdió. Se perdió todo, ¿no? Sí, eso se perdió, sí. ¿Se acuerda qué temas grabaron? ¿Cómo? ¿Se acuerda qué temas grabaron? No, no me acuerdo, no, no, pero, no, no me acuerdo qué temas grabamos, pero era temas que tocábamos todos los días, este, lo que hacíamos, esas pruebas las hacíamos porque queríamos saber cómo salía este grabado, porque una cosa es tocar en público y otra cosa es tocar para una grabación. Claro. Hay que estar muy, muy afinado. Y nosotros hicimos pruebas que después yo lo tuve como vecino con Ferruccio Marsal, no sé, ¿te acordás quién era? era el director de Radio Mundo, Ferruccio Marsal, el padre de Mario y de todos estos chicos que están tocando. Bueno, no sé si está ahora, pero es músico reconocido. Claro. Yo tenía entendido que después usted colaboró en radios trabajando, que trabajó en Radio Buenos Aires y en los inicios de la Rock and Pop, ¿puede ser? Ah, sí, sí, con un locutor bastante, Carlito Rico, con Carlito Rico que hacía la catedral de terrorismo. Sí, trabajé en Radio Buenos Aires que estaba ahí en la calle Belgrano. Exacto. El arrocampo también y trabajé un tiempo con Johnny Haro también. Claro, claro. Bueno, y después concurso de baile además del de Luna Park ¿animaron otros o fue ese nomás? No, bueno, bailes no, bailes tuvimos mucho pero en forma comercial. Claro. ¿Y en concurso así, en el modelo de concurso solo el de Luna? No, no, hicimos el Club Ideal también un festival de rock and roll el Club Ideal era de matadero no sé si todavía existe y en el Club Glorias Argentina también hicimos un festival de rock and roll porque eso lo organizábamos nosotros. Claro. Y nosotros conjuntamente con los dueños de, bueno, los dueños no, pero los concesionarios del buffet. Claro. Entre ambos organizábamos los festivales estos. en el Club Alboides de Saavedra también organizamos siempre para carnaval o llegado con la fecha del carnaval, ¿no? Claro. Le preguntaba por qué en una entrevista pajarito, pero para mí se confundió con otro concurso. Recordaba que ustedes habían tocado en un concurso en Atlanta. Ah, sí. Sí, tiene razón. Ah, hicieron un concurso en Atlanta. No, sí, tiene razón. Un concurso, no sé si fue Pepe Soriano o alguno de ellos que organizó el festival en Atlanta, fue ese. Me olvidaba de ser tal. Lo que pasa es que a esta altura del partido ya, como no lo tengo registrado todo, muchas cosas más no tengo registrado. Son muchos años aparte. Sí, ya tengo 83 años. ¿Usted de qué año es, del 38? 37. Exacto. ¿Y vos de qué año sos? Del 95. Ah, mamita querida. Eran todos igual de la misma generación ustedes, ¿no? Todos de fines de los años 30. Sí, 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 sí. Chiquito no, 40 y pico era la lo francesa. 43 o 44, creo. Y actualmente de los paters está usted, Dante, Durilio y Lalo, ¿no? Dante, Durilio y Lalo, exacto, los cuatro. Bien, bien. Mis hermanas han fallecido, sí. Claro. Sí. Como poco.